¿Qué tal? Bienvenidos a CISCOM. Mi nombre es Alejandro Godínez de V-REC Sistemas. El día de hoy tenemos el software más completo de control de acceso y administración de condominios. Tenemos un sistema de registro vehicular donde vamos a seguir por procedimiento el registro, así nuestros guardias no van a hacer levantaplumas. Si siguen el registro de la manera adecuada como el sistema lo marca, podrán abrir la pluma. De caso contrario, no lo van a poder hacer. Nuestro sistema oculta el número de los residentes para que sea automáticamente la llamada, y esto protege la privacidad de cada uno de los residentes del condominio. Tenemos un sistema de registro que permite tanto vehicular como peatonal. También un sistema de TAX. El sistema de TAX nos va a permitir indicar si pueden entrar en cada uno de los carriles. Después de indicarlo, tendrán una aplicación desde la cual van a poder ver los registros de TAX y los registros de sus visitantes. Entonces, ¿a qué lado podremos ver esto que les estoy comentando? Por ejemplo, lo que se puede hacer principalmente es ver las notificaciones en tiempo real del control de acceso. Ver también las notificaciones en tiempo real de las entradas de sus vehículos con TAX a su domicilio. Así, también podemos administrar todo lo que tiene que ver con el condominio desde nuestra aplicación. Ver mi estado de cuenta, hacer el pago con tarjeta directamente, leer los reglamentos y toda la información de la administración que tiene para nosotros. Todo esto está integrado y está en Virex, en Cisco. Gracias. 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 Gracias.